¡Chao, polícias! ¡El diablito! ¡Ese, ese, ese! ¡A la capitalita! ¡Que yo le vi llamar! ¡Era capitalita! ¡Que yo le vi llamar! ¡Que tú eres el de mí! ¡Que tú eres el diablo! ¡Que tú eres el de mí! ¡Que tú eres el diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tú eres el diablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tú eres el diablo! ¡Que yo le vi llamar! ¡Hey, hey, hey! ¡Escó, polícias! ¡Escó, polícias! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Pero que es tu un putazo! ¡Oh! ¡Adiós a que estoy! ¡Y todo lo que puedo hacer con la mano! ¡Con la mano, con la mano, con la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!